La calle se detiene si habla el cemento La noche cambia lima balazos sin descuentos Los diarios oficiales no hablan de los muertos La industria solo habla de huelgas y descuentos No está mal, si te pillan sin papeles no está mal Si los diarios solo mienten no está mal Si la angustia nos divierte no está mal No está mal, no, no está El hambre y la miseria atacan a mi pueblo La nube radioactiva oculta el firmamento Los sueldos ya no alcanzan ni para los alimentos La fe se está perdiendo a cada momento No está mal, si la tierra se desangra no está mal Si nos venden solo armas no está mal Si nos callan las canciones no está mal No está mal, no, no está No está mal, no está mal, no está mal Chau!